Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez ven sin temor, ajá, que con mi amor, na 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 na, y así tal vez podrás soñar, na 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 na, y tú sabrás que yo jamás, na 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 na, seré feliz sin tu querer, na na na. Sin temor ven junto a mí, ven sin temor, ajá, que con mi amor, na 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 na, y así tal vez podrás soñar, na 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 na, y tú sabrás que yo jamás, na na na, seré feliz sin tu querer, na 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 na, sin temor ven junto a mí. Una vez a solas contigo me encontré, ahora sé lo que pasó y sé por qué lloré. Nunca más sucederá, nunca más sucederá, sin ti no puedo amar, ya encontré la solución, volvamos a empezar. Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na na na, y así tal vez podrás soñar, na na na, y tú sabrás que yo jamás, na na na, seré feliz sin tu querer, na 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 na, sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na na na, y así tal vez podrás soñar, na na na, y tú sabrás que yo jamás, na na na, seré feliz sin tu querer, na 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 na, sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na na na, y así tal vez podrás soñar, na na na, y tú sabrás que yo jamás, na na na, seré feliz sin tu querer, na na na, sin temor. Ven junto a mí, ven sin temor, ajá, que con mi amor, na na na, y así tal vez podrás soñar, na na na, y tú sabrás que yo jamás, na na na, seré feliz sin tu querer, na na na, sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na na na, y así tal vez podrás soñar, na na na, y tú sabrás que yo jamás, na na na, seré feliz sin tu querer. Con. No. Sí. No.